Yo sé que estoy perdido, mi vida era todo un descontrol Como cada programa te traemos artistas nuevos, música nueva, acá en Compartiendo la Visión En OVM Radio vas a tener el privilegio de conocerlos a ellos Séptima Señal, una banda de fan rock increíble Así que presta atención y no te lo pierdas Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Rossi, soy cantante de la banda Séptima Señal Y vamos a estar compartiendo un momento con Elaine, compartiendo la visión ¡Qué manera de pensar!